¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de falla del tren motriz de TC y se aplica a los vehículos OBDI que tienen un interruptor, sensor de posición de estacionamiento de la transmisión, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Dodge, Ford, Toyota, Land Rover, VAU, Chevrolet, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. El código de problema P07BD es uno de los varios códigos posibles asociados al circuito del sensor de posición de estacionamiento, interruptor B de la transmisión. Este código es una indicación de que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un mal funcionamiento que está afectando la operación del circuito del sensor B de posición de estacionamiento de la transmisión, interruptor. Los códigos comúnmente asociados con el mal funcionamiento del circuito B del sensor de posición de estacionamiento de la transmisión son P07B8, P07B9, P07BA, P07BB, P07BC y P07BE. La situación específica determina el código activado por el PCM y la luz de verificación del motor o la luz de servicio del motor pronto se iluminará. El propósito del circuito del sensor B de posición de estacionamiento de la transmisión, interruptor es monitorear el estado de la transmisión. Este circuito envía una señal al PCM cuando la transmisión se coloca en la posición de estacionamiento, basado en el vehículo específico. Este circuito es comúnmente una característica de seguridad para evitar que el arrancador se enganche con la transmisión automática en marcha. El PCM establece el código P07BD cuando se detecta que el circuito del sensor B de posición de estacionamiento de la transmisión, interruptor B tiene un mal funcionamiento intermitente o errático dentro del circuito. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código varía en función del mal funcionamiento específico y el nivel de gravedad puede progresar si no se corrige de manera oportuna. Este código podría convertirse en un problema de seguridad que requiere atención inmediata si el motor de arranque se engancha con el vehículo en marcha. Foto de un interruptor de posición de estacionamiento neutral. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P07BD pueden incluir el vehículo no arrancará, el motor de arranque no se activará, el motor de arranque se conectará con el vehículo en marcha, un motor de servicio iluminado pronto se enciende, la luz, SEC Engine está iluminada, la transmisión no puede salir del parque, la transmisión no puede cambiar al parque. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P07BD pueden incluir sensor, interruptor de posición de estacionamiento de transmisión defectuoso, conector corroído o dañado, cableado dañado o defectuoso, PCM defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P07BD? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico para detectar problemas conocidos con el vehículo específico. Ubique todos los componentes asociados con el circuito del sensor B de posición de estacionamiento de la transmisión, interruptor, esto incluirá el sensor, interruptor de posición de estacionamiento de la transmisión, el cableado, los conectores y el PCM en un sistema simplex, según el año específico, la marca y el modelo del vehículo. Este circuito puede incorporar más componentes. Después de ubicar estos componentes, se debe realizar una inspección visual exhaustiva para verificar todos los cables y conectores asociados en busca de defectos obvios como raspado, roce, cables pelados o quemaduras. Los conectores también deben verificarse por corrosión o clavijas dañadas. Pasos avanzados Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. Los requisitos de voltaje variarán según el año, la marca y el modelo específicos del vehículo. Verificaciones de circuito Los requisitos de voltaje variarán según el vehículo específico. La configuración del circuito del interruptor, sensor de posición de estacionamiento de la transmisión y los componentes incorporados. Se debe hacer referencia a los datos técnicos para obtener el rango de voltaje correcto para el sensor, interruptor de posición de estacionamiento de la transmisión y la secuencia de solución de problemas adecuada a seguir. La entrada de voltaje correcta a un sensor, interruptor sin salida de voltaje es normalmente una indicación de falla interna. Si este proceso identifica la ausencia de una fuente de energía o tierra, puede ser necesario realizar pruebas de continuidad para verificar el estado del cableado y los conectores. Las pruebas de continuidad siempre se realizan con la energía eliminada del circuito y las lecturas normales deben ser de 0 ohmios de resistencia. A menos que los datos técnicos especifiquen lo contrario, la resistencia o no continuidad es una indicación de cableado o conectores defectuosos que están en cortocircuito o abiertos y deben repararse o reemplazarse. Reparaciones comunes Sustitución del sensor, interruptor de posición de estacionamiento de la transmisión, limpieza de corrosión de conectores, reparación o reemplazo de cableado, parpadeando o reemplazando PCM. Con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con el circuito del sensor. Interruptor, interruptor de posición de estacionamiento de la transmisión, este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad.